Obro hilo cuando tiramos a mi hermano a la calle El hilo se trata que mi primo y mi otro hermano Y yo tiramos a mi hermano el mismo que bonito A la calle Ya vendrá Sin dudar Estaré listo ya Combatir Y vencer Los problemas Resolver Y lograr En este mundo un lugar Un lugar Todo empezó en el año 2017 Cuando yo Esteban Oscar Mono y yo estamos jugando en Como llamarlo este Domino Jugábamos hasta que nuestros padres nos dijo Hijos Vamos a ir a una fiesta Ok no problema Ellos se fueron hasta que el mono hizo trampa y nos gana a los tres Jajaja tomen putos Que te pasa cabrón Puta madre Oye hizo trampa Puta madre Pasó durante un tiempo hasta que Esteban se le ocurrió una puta idea Ya sé Hay que lincharlo Me parece buena idea No siento las piernas Los voy a hacer mierda Ofax se levanta Puta na Jajaja Chicos me alcanzó Oscar al rescate Toma hijo de puta Jajaja 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 Afortunadamente sobrevivió hasta que nuestros padres llegaron El mono fue llevado al hospital Y yo no paro de recordar eso Fue muy épico Moraleja No hagan trampa Fin Jajaja 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 Jajaja